...por poco acaba con la vida de estos dos huetematecos. Jaime y Sebastián llevaban seis días caminando, pero los últimos tres solo tenían una manzana para comer. Intenté comenzar al desierto para... ...juntarme con él allá, pero... ...yo me quedé tirado al compañero también. ¿Te duele? Sin agua y sin comida, solo con un celular, empezaron a enviar mensajes de texto a sus familiares para desferirse. Porque pensaban que el sol nos estaba matando lentamente. Me estaba despreciando de... ...de mi familia. Si le pido a Dios por... ...por mí... ...que no sé si va... ...si va a sobrevivir más. Agonizando y en el piso intentaron marcar a Nueva Dulce por última vez para pedir ayuda. Para su fortuna les respondieron y lograron dar su ubicación en la cima de una montaña. En cuestión de minutos un helicóptero llegó para ayudarlos. El desgaste era evidente. Pachaco sufrió heridas que fueron tratadas por los paramédicos de la patria fataliza. Dijo que ya no podía caminar hace dos días, pero no había señal de celular. Y él le decía aguanta, aguanta. Y gracias que el joven es buena persona y se quedó con él acompañándolo y no lo abandonó. Se me subió la presión y él no daba más. No hubieran llegado ellos. Se hubiera quedado ahí. No, muchas gracias. El dolor insoportable que sentía Jaime le hizo recordar el horror que vivió en el desierto. Tenía el sueño de ver a mi hijo. Darle una sorpresa, pero la sorpresa me la llevé. Jaime, de 53 años de edad, vivió durante 30 años en Estados Unidos y tras ser deportado a Guatemala, quiso regresar. Mientras que Sebastián, de 21 años, es la tercera vez que cruza y ahora está detenido por inmigración. Veo que se volvió viral, muestra al pequeño mientras insulta, patea y golpea con los puños a los agentes que allanaron la vivienda de un sospechoso de homicidio en Minnesota. Como si fuera poco, se escucha la voz de uno de los adultos gritando insultos raciales contra los oficiales que son afroamericanos. Se desconoce realmente la relación del sujeto con el menor, pero la conducta de ambos, de verdad, que es bastante preocupante. Y como comentan muchos en las redes sociales, este no es el ejemplo que le han dado a la comunidad afroamericana a los defensores de los derechos civiles, como por ejemplo Martin Luther King. La vida de Luzmariel Blanco está marcada por el rechazo que ha sufrido por una malformación en su rostro. Como decían ahí, rompía y saca punto. Burlas que laceraron profundamente la autoestima de esta niña de 13 años de edad. Porque eso me dolía mucho, porque a mí no me gusta que a mí me hicieran esto. La crueltad que las... O que Luz encerró dentro de las cuatro paredes de su hogar. No me gusta salir a mi casa porque no me relaje ni me mire feo. Ella no sale, ella no va al colmado, ella no tiene... Así como a mí, todo tipo que la miran, donde quiera que acabamos, siempre quedan mirándola, como que ya lo están... Las mascarillas volvió su pesadilla y ahora trata de que la gente no se dé cuenta con el uso del flequillo con el cual esconde la protuberancia en su frente. Pero poco puede hacer para esconder la deformación que se extendió en su cara y que afecta considerablemente su respiración. Siempre he tratado de mantener esa autoestima lo más alto posible. Siempre digo que... La madre cuenta que en el primer momento se dio cuenta de que algo pasaba con la niña. Nunca me encontré a mi hija fea. Nunca hubo rechazo. O sea, yo sabía que ella tenía algo que tengo que resolvérselo, que tengo que luchar para resolvérselo. Por eso, desde hace 13 años ha buscado ayuda para su hija sin tener suerte. Han sido 13 años de mucha lucha. Yo he ido a la madre de nueve instituciones, nueve, diez. Que me dicen lo mismo que una operación muy grande, muy costosa. Una solución inalcanzable para una humilde familia de cinco hijos que sobrevive de la venta de ropa usada, lo que hace sentir a esta madre impotente. Porque ya ella va creciendo. Usted solo piensa que yo mañana puedo faltarle, que no voy a estar ahí para defenderla, que tiene que salir al mundo. Pero Luz mantiene la fe de que algún día sus plegarias serán escuchadas. Quisiera tener un ojo a nuestro padre como me viera exactamente. Un sueño que desea ser realidad antes de su fiesta de 15 años. Con un vestido así largo, así morado, y con el chamelaco, y la cosa que se vaya así. Así. Y con tu nuevo rostro. Sí, con tu nuevo rostro. Así, madre e hija se aferren a la esperanza de que puedan tener acceso a esa operación que cambiaría para siempre el futuro de Luz Mariel. Yo me la veo como una señorita normal, como una niña normal, que ella pueda salir, que ella pueda reírse, que ella pueda recibirse, que no le tenga miedo al mundo. Que no le tenga miedo a que la miren, que no le tenga miedo al mundo.